La pareja es una construcción diaria. Los pibes chicos, la pareja se construye en base a dos amores que tienen que ir en paralelo. El primer amor es el amor de la pasión. Ese surge. Es el héroe, la pasión, el deseo, etc. La novedad, el enamoramiento diríamos, ¿no? Bien, surge, es muy biológico. Ahora, en el correr del tiempo, nace el segundo amor, que va paralelo al primero, que es el amor de cuidado. Compartimos, charlamos, somos amigos, etc. ¿Qué problema hoy tienen los pibes jóvenes? Arman el primero y no arman el segundo. Sí, porque son espéneos. Porque el amor primero de la pasión es veloz. Claro. Es sorpresivo y es eros puro, es power. Pero les cuesta armar el otro, compartir, respetarse, disfrutar de algo, etc. ¿Qué le pasa a las parejas en el tiempo? Armaron el segundo y perdieron el primero. La verdad. Entonces viene el aburrimiento. Más que parejas, son hermanos. Entonces perdieron la sorpresa, lo nuevo, el eros, la caricia, etc. Entonces, yo te diría, la gente joven tiene la velocidad de la instantaneidad y de armar el primer amor. La gente más grande, que ya le pasó un poco de agua debajo del puente, también tiene la velocidad del eros, pero en el fondo quiere armar el cuidado. Claro, porque ya lo vivió lo de el eros, ya... Ya estiré entre las parejas más grandes. Ya, claro, ya... Yo ya viví, quiero armar un vínculo. Entonces, me parece que hay que romper el... Hay que romper varios prejuicios. Primero, no hay hombres. Sí, eso escucho mucho. Sí, no hay hombres, sí. Hay que romper el otro prejuicio que es, quieren sexo y nada más. Sí. Hay que romper el prejuicio de, es muy difícil armar la pareja después de tal edad. Y hay que romper el prejuicio de, ah, esta edad no me voy a enamorar. ¿Por qué? Si no vos ya salís a la cancha... ¿Color no? Claro, con ciertos prejuicios. ¿Y qué te pasa? Bueno, si vos salís a mirar cuántos coches hay de color blanco vas a encontrar, pero no vas a ver los del otro color, porque estás enfocada en el color blanco. Si yo te digo acá, te voy a dar un minuto, fíjate las cosas de color blanco, ¿no? Te voy a dar un minuto. Y te digo, recibe cuántas verdes había. No vas a romper ninguna, porque vos estuviste mirando enfocada... ¿Color blanco? Exactamente. Ay, está como difícil. Es más fácil leer tu libro. Vos decís... Bueno, hay que... Que vivirlo. Hay que circular. Otro elemento... Vos no lo en práctica, tu consejo es lo difícil. Otro elemento importante, circular. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy de mi casa al trabajo, de mi trabajo a mi casa, estoy en el horno. No solo para la pareja, para cualquier cosa. Yo doy las charlas. En Salta estuve y hubo mucha gente y yo digo en las charlas, mirá el que tenés a tu derecha y a tu izquierda. Si lo conocés, te sentás en el lugar equivocado. Ah, mirá. Entonces, y la vez se ríe la gente, porque uno con quien se sienta, con los conocidos. Entonces, darnos permiso de ir a lugares que no fuimos, hablar con gente distinta a nosotros, hacer actividades inéditas, proponer a los amigos o a las... Che, vamos a bailar, vamos... Obviamente. Vos decís, bueno, mirá, yo quiero conocer un amigo, o compartir, o conocer gente piola. O sea, vamos a bailar. Bueno, pero los que van a bailar... Son siempre los mismos. Y en general, van a bailar. Claro. Entonces, uno tiene que ampliar la zona de conocer gente y las maneras y darse permiso para... Mirá, había un argentino que estaba comiendo y le estaba contando a alguien que no tenía trabajo y demás. En la mesa de enfrente había un matrimonio mexicano cenando. Después lo escuchó y le dijo, mirá, escuché que no tenés trabajo, yo quiero poner en México vender choripán. Mirá. Y justo te escuché que vos, porque algo comentó del choripán, no sé cuánto. Bueno, para hacer corta la historia, esta familia argentina se fue a México, puso choripanes, se llenó de plata y entonces, dando una charla de motivación, decían, yo estaba hablando con alguien frente a una pareja de mexicanos que me escuchó. Suerte. Bueno, pero estuvo hablando. Claro. Entonces, las posibilidades están y uno tiene que salir a construirlas también. Porque si este tipo no hablaba, o lo hablaba más bajo, o lo hablaba en otro ámbito, ¿qué te va a hacer? Vos te dicen, no, mirá, te va a escuchar a alguien de la mesa de enfrente de otro país que te va a llevar... No, olvídate. Bueno, pero esas son las oportunidades, son que nací. Yo siempre a mí me encanta hablar con vos, porque soy la fan de tu trabajo. Gracias, muy amable. Pero me quedo con la idea de que me voy a poder enamorar, Bernardo. Sí, surge. Sí. Eso no se programa. A pesar de la edad, hay que otro prejuicio. A pesar de que no hay hombres... El enamoramiento surge, es psicobiológico. Vos no decís, pasado mañana a las tres me voy a enamorar. No. Surge. Surge. Surge y el enamoramiento es, te voy a decir algo, más triste todavía. Ay, no mentiré tanto cualidad. Sí. El enamoramiento, cuando dos personas se enamoran, son dos que se mienten. El enamoramiento es una mentira consensual. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Yo creo que el amor, Bernardo, me estás rompiendo el corazón. O sea, acá está negativa y yo ahora voy a ser más negativa todavía. El tipo, en el enamoramiento, ¿qué hace? Te muestra facetas que no tiene. Y dice, está que así es, pavor real. Y ella abre la puerta del auto. Claro, que es que de comer y conciencia. Ella también. ¿Vos haces? Sí, olvidate. Porque el enamoramiento, ¿qué es? Exagero lo bueno que tengo y tapo y niego lo malo que tengo. Viste la propaganda esa de X-Producto, que llega la novia, que el tipo tiene la habitación un desastre, pero llega la novia y acomoda todo y cuando la novia viene, eso se le da para mí. O sea, ella va a armar pareja con un roñoso, desordenado, pero que el tipo le hizo creer. Ahora, ella lo sabe. O sea, es una mentira linda, es una mentira con sexo. Así que... Bueno, o sea, tengo que buscar a otro mentiroso como yo. Y te voy a decir algo más negativo todavía. Ay, verdad. Para tanta gente que te sigue. Lacan tenía una frase genial que decía, no eres tú, eres lo que en ti inventa mi deseo. Lo voy a volver a decir. No sos vos, sos lo que yo estoy inventando de vos. Entonces, cuando uno se enamora, inventa una imagen del otro que el otro tiene. Y lo ve con cosas que después te da más. Estos nudos. Y vos decís, guau, qué microbios extraordinarios. A qué armonía los microbios a 700 kilómetros por hora. Entonces, eso se da mejor a mí. Así que surge, es psicobiológico y vale para cualquier edad. Es mentira eso que no, yo ya más grande. Por ejemplo, vos tenés dos parejas, dos señores mayores. Nosotros lo que tenemos que ver es si compartimos la lista de medicamentos, si tenemos la misma farmacia y entonces vamos a... Che, ¿qué tomamos? Tomo yo también, vamos. O a esta edad. Lo que pasa es que el concepto de amor va mutando. No es lo mismo el concepto de amor en la adolescencia, la media vida y el adultez. Va mutando. Pero eso no invalía la capacidad de enamorar, ser una pareja y ser feliz a lo largo de la vida. Bueno, para terminar la nota, es positivo. Al contrario, a otro mentiroso como yo, que podamos vernos... No sé, es una mentira linda, claro que sí. En nuestra etapa de enamoramiento... Sí. ¿Vos no estás sin pareja ahora? Sí. ¿Hace mucho o hace poco? ¿Cómo es el tema? ¿Querés hacernos un poquito de catarsis? No, sí, o sea... O si no, no pregúntame. No, no, pareja que esté hace como un año y medio y pareja que estaba conociendo... Ok. Unos meses. Ah, bueno, bien entonces. ¿Vos decís? Va, conociendo gente. No, yo te hice caso antes de que vos me lo digas. Perfecto. Yo soy... Bueno, saldalo. Si no ser mala pareja, saldalo. Y conociste gente, compartiste... ¿Pudiste tener un amigo que quede en una amistad? ¿O no? ¿O no? Me lo había pensado. Claro. Lo voy a intentar. Sí. Intentar. Bueno, te espero prontito en Santa. Ojalá, pues pueda estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!